motors nos encontramos el día de hoy aquí en showroom istacalco en el área de semi nuevos donde te vamos a mostrar aproximadamente es un inventario como de 100 unidades pero te vamos a presentar como unas 50 unidades el día de hoy con enganches desde el 10% aplican algunas restricciones para algunos modelos pero bueno también tenemos la venta del hot sale con algunos bonos de descuento disponibles si requieres mayores informes te vas a comunicar por whatsapp o nos dejas la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y en un momento un asesor te va a mandar toda la información recuerden seguirnos en instagram a mí como james y un bajo oficial ya valentina como valentina duque con doble al final vamos a voltear la cámara comenzamos sean bienvenidos cualquier duda cualquier pregunta aprovecha la tramita en vivo para que nos comentes y déjame te dejo el teléfono del comentario fijo me la cuida santito déjame te escribo el teléfono del comentario fijo y recuerda que tenemos más de pues si son más de 100 unidades disponibles dame un segundito y estamos en vivo por facebook y por youtube el teléfono es el 55 32 82 65 15 65 15 te baja el teléfono en el comentario fijo para que te comuniques directamente motocicletas no manejamos este y ya pero bueno está tan pendiente de los vídeos en vivo no olviden dejar su like y compartan con sus amigos ahora sí que comenzamos la ubicación es en y está como avenida protagón y las calles número 590 número 590 pero bueno vamos a comenzar con el show verde spark este 2017 que te los podrías llevar con una mensualidad de 5 mil 730.04 pesos y recuerda que si te interesa saludos armando muy buena tarde si te interesa nos puedes dejar la parada spark con tu whatsapp y te mandamos la información el precio es de 199 mil pesos 199 mil para spark el tz en el modelo 2017 este puede ser muy buena opción si lo quieren ver por dentro nos comentas con muchísimo gusto te apoyamos y recuerda si estás conectado en youtube al 55 32 82 65 15 hay que comunicarse este teléfono de contacto para que te pasen todos los detalles tenemos otras en modelos disponibles por ejemplo vas a encontrar este 2021 con enganches del 10% el bit lt z nb en precio de 219 mil pesos 219 mil es una versión en sedán con faros en niebla acabados en cromo viene también con sus rines de aluminio el espejo viene con luz direccional y saludos antonio saludo esta ciudad juárez y recuerda no olviden suscribirse compartan las transmisiones en vivo y si requiere la lista de inventario de estas dos hojas de puro inventario hay más autos que no están al día de hoy para mostrar nos dejas la palabra inventario con tu whatsapp tenemos bm blues tenemos acura nissan versos y un elantra mitsubishi soul lander un corvette 1993 con precio de 260 mil pesos un audi a 5 sport luxury bueno sport back luxury entre 190 mil pesos por ejemplo también disponible tenemos muchísimos muchísimos autos el día de hoy pero bueno si quieres ver alguna unidad por dentro nos comentas con muchísimo gusto te apoyamos y recuerda que estamos en vivo por facebook y por youtube de tracker déjame revisar pero si si no llegan las trackers de hecho mostramos una el día de ayer déjame la palabra tracker con tu whatsapp y te mandamos la información tenemos traverse np 300 las john y las equinox los nissan kicks las guías sedonas y ford es también disponibles o honda city pero si tenemos este bastantes opciones el día de hoy y este cabalier ls 2019 en transmisión manual te lo llevas en un precio de 249 mil pesos 240 mil que estaríamos hablando aproximadamente desde unos 25 mil pesos de enganche es un auto para plataforma digital para uso diario es muy buena opción y saludos y si requieres medios informes nos puede dejar la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y en menos de cinco minutos un asesor se comunica contigo y te manda toda la información creo que si es el teléfono del comentario fijo si este es el teléfono del comentario fijo puedes marcar o nos deja la palabra inventario con tu whatsapp y de este lado tenemos un volkswagen vento ahorita mostramos a detalle alguna unidad que nos preguntes más a detalle el highland la versión más equipados 2017 con precio de 225 mil pesos 225 mil y recuerda que tenemos algunos precios especiales en el hotel por ejemplo tenemos un versa de 190 mil te lo podrías llevar en 189 mil pesos ahora sí que depende muchísimo el auto que te interese y también te recordamos que si tienes algún auto a la venta te lo podemos tomar a cuenta o te lo podemos comprar directamente déjame te mostramos el vento la versión highland la versión equipada 2017 con los acabados en cromo sus faros en tiniebla y los rines de aluminio también está de 300 mil pesos y tenemos muchísimas camionetas te meto normalmente tengo como de 200 mil pesos para arriba y en pica normalmente como de 250 mil pesos para arriba en esta versión en highland viene con los manijas con el acabado en cromo contamos también con el acabado negro brillante con interiores en tela vidrios eléctricos en las cuatro puertas estos interiores en tela con este diseño de rombos que está bastante cuidado el descansa brazo forrado también en piel con compartimiento interno y retráctil y el freno de mano mecánico volante multifuncional encendido por medio de llave un clúster mecánico digital y su sistema de audio con pantalla con el acabado en negro brillante contamos con control de clima conexiones auxiliar usb 12 volts y dos portavasos también incluidos bolsas de aire por supuesto y recuerda que te lo puedes llevar en un plan de financiamiento y te podemos tomar tu vehículo a cuenta y tenemos el visor con su espejo de vanidad y también es un auto de cinco pasajeros con motor 1.6 litros estamos hablando el vento highland 2017 con precio de 225 mil o también tenemos un plan de financiamiento con mensualidad de 6 mil 670 pesos deja la palabra inventario o la palabra vento con tu whatsapp y te mandamos también toda la información daniel el teléfono 55 32 82 65 15 lo tienes en la descripción del vídeo en la parte de atrás tenemos toyota están bien disponibles te recuerdo son aproximadamente como 100 unidades son dos hojas de puro inventario tenemos cada de los son y las q5 los cavaliers tenemos una chubber cheyenne también para mostrar el día de hoy este 2017 en cuanto lo tenemos el toyota corolla transmisión manual viene en 249 mil pesos 2017 249 mil tienes un fiat 2016 omar pero que estás buscando un fiat 500 o cual fiat estás buscando el día de hoy comentame con la palabra fiat con tu whatsapp y te mandamos la lista de los fiat porque tengo fiat 500 y nada más si nada más existen fiat 500 no bueno no me acuerdo pero si tenemos fiat disponibles déjame la palabra la palabra fiat con tu whatsapp y te mandamos también el fiat 1 si lo mostramos si viene con motor 1.4 litros hace como dos días el día no ayer fue jueves ayer ayer mostramos el fiat 1 este es 2017 el toyota corolla déjate lo mostramos por dentro y antonio te presentamos a valentina que nos apoya el día de hoy y la puedes encontrar en instagram como valentina duque y también recuerden que las historias de instagram pues vamos subiendo contenido en donde vamos a estar haciendo los vídeos en vivo faros en tinieblas rines de aluminio espejos y manejas en color de carrocería es un auto en cuatro cilindros con inversión se dan con vidrios eléctricos interiores en tela transmisión en automático creo que le pusieron manual acá si acá le pusieron manual pero es automático el freno de mano mecánico y volante multifuncional también disponible cuenta también con encendido por medio de llave y su sistema de audio con pantalla con el acabado negro brillante igual contamos con el freno de mano mecánico y su descansa brazo forrado en tela portavasos laterales están muy buenas condiciones recuerden que los autos cuentan con garantía con plan de financiamiento y tenemos algunos autos que vienen con promoción del hotel con algunos bonos de descuento disponibles también te comentaba que este si te interesa alguna unidad te puedes comunicar directamente el teléfono de contacto de la descripción del vídeo y en youtube hay que comunicarse directamente a los teléfonos de ahora sí que les ponemos en la pantalla tenemos otro chevro cabalier la versión ls 2018 con mensualidad de 7547.31 y su precio de 239 mil pesos 230 mil para el chevro cabalier este puede ser también otra opción de los autos que tenemos disponibles y omar si déjame la para fiat 1 con tu whatsapp y te mandamos en la lista de las unidades que están disponibles recuerda suscribirse porque todos los días tenemos transmisiones en vivo en la parte de atrás tenemos virtuos déjame si tenemos polos en automático tenemos a veos tenemos centras tenemos jetas las equinos las drones el corvette a honda brb tenemos a veos virtuos el bmw chevred beat cavaliers bmw 320 pero aquí no tengo polos pero si tengo polo con motor turbo que también lo mostramos ayer el polo gti lo tengo en transmisión automática y el polo y cola no recuerdo bien como tres no como 230 mil más o menos el polo pero bueno me puedes dejar la palabra polo con tu whatsapp y te mandamos también toda la información y salud y si deja la palabra a veo con tu whatsapp y tenemos a veos con enganche desde este el 10% déjame si tenemos un aveo para mostrarte este por ejemplo el virtuos 2021 te lo llevas en 293 mil ya estaríamos hablando también de un enganche del 10% que podrían ser unos 30 mil pesos de enganche y saludos marco si requiere la lista de inventario comunícate del 55 32 28 no 32 82 65 15 comunícate por whatsapp para que te mande toda la información saludos federico me interesa la camioneta y tienes el teléfono de contacto y recuerda están conectados los asesores en la transmisión en vivo allá tenemos macho el cabalier déjame si tenemos un aveo para mostrarte aquí en vivo este honda city 2019 te lo llevas en 309 mil en la versión x 309 mil pesos si lo quieres ver por dentro nos comentas con muchísimo gusto te apoyamos saludos omar y saludos la pello 2008 ya se vendió déjame te paso el honda city y buscamos el aveo porque si tenemos aveos disponibles damos segundito mira tenemos centras el aveo 2021 en 229 mil que te lo puedes llevar con enganches del 10% aproximadamente desde 23 mil pesos de enganche y saludos bernardo muy buena tarde bienvenido a la transmisión en vivo le pasamos tus saludos también a valentina que nos apoya el día de hoy acabados en cromo faros en tiniebla rines de aluminio el espejo viene con luz direccional contamos también con sensores de proximidad de apertura de puerta viene con interiores en tela volante multifuncional vidrios eléctricos y el modo de manejo y con también disponible para el ahorro de combustible y salud eduardo el sonic hatchback lo mostramos en la transmisión en vivo pasada y salud federico busca una cameta de 3.5 toneladas estoy en cuernabaca te mandamos las cametas de 3 y media toneladas aquí tengo un chevert cheyenne en high country disponible y este cuenta con su pantalla contamos también con el volante multifuncional forrado en piel y los cambios de velocidad por medio de estas paletas al volante los para el shift viene también con interiores en tela su freno de mano es mecánico descansa brazo y el freno y la transmisión viene perdón en automático tendrás algún sea de león 2021 tengo el cupra león 2021 y si te interesa bueno me dejas la palabra cupra león con tu whatsapp y te mandamos también todos los detalles recuerden que están conectados los asesores en la transmisión en vivo hay muchísimos autos no nos caben todos los autos aquí en la sala de exhibición son aproximadamente como 100 unidades si te interesan nos dejas la palabra inventario con tu whatsapp y en menos de cinco minutos un asesor te manda la lista de inventario que está disponible y por supuesto con los precios del hotel a poder demostrar virtus claro que sí saludos marco le pasamos saludos a valentina que nos apoya el día de hoy vamos a mostrar lo que es el el virtus y el ibiza excelencia en automático si tengo sea y visas disponibles damos segundito este aquí no tengo el ibiza excelencia pero te mandamos la información terminando la transmisión en vivo contamos con tres de tres cabeceras descansa brazos interiores en tela y conexiones también a usb y 12 volts en la consola central este puede ser muy buena opción un honda city déjame te repito el precio honda city 2019 en precio de trescientos nueve mil trescientos nueve mil pesos y creo que te alcanza el enganche aproximadamente como el 20% estaríamos hablando de unos 62 mil pesos aproximadamente de enganche pero vamos a mostrar volkswagen virtus y te recuerdo también si tienes algún auto a la venta nos comentas con muchísimo gusto te apoyamos te lo podemos comprar directamente saludos luis saludos hasta tizayuca y esperemos este no hasta tizayuca no saludos muy buenas tardes decía luis cortés le pasamos saludos a valentina el día de hoy y claro que sí omar te mandamos la lista de inventario vamos a subirnos al volkswagen virtus que es prácticamente muy similar a lo que es volkswagen vento en cuestión de tamaño tenemos el línea de diseño que se unen con la parrilla frontal el acabado en cromo los faros en niebla y sus rines también son de aluminio claro que si eric te mandamos la lista de inventario y también tenemos si tenemos aveos 2021 tengo veo 2021 certificados en precio de 229 mil pesos precio de 229 mil con enganche aproximadamente desde 23 mil pesos los aveos modelos 2021 y saludos esa u versa también tenemos disponibles damos segundito o me dejas la palabra versa con tu whatsapp y diego muñoz en un momento se comunican contigo y te mandan todos los detalles pero bueno a comparación de volkswagen vento con volkswagen virtus bueno también tenemos estos interiores en tela pero vienen con diseño diferente bolsa diario frontal y lateral disponible su freno de mano es mecánico la transmisión es automática el volante viene también multifuncional con el acabado en negro brillante y el acabado en cromo el clúster es igual mecánico digital y el encendido por medio de llave el sistema de audio si cambia comparación de lo que es vento con este sistema de audio con pantalla y botones en físico también disponible y el acabado en negro brillante que se une con lo que es en nuestro clúster en la parte baja las ventanillas de aire acondicionado el control de aire y la transmisión en automático el virtus viene con tecnología msi es una tecnología desarrollada para el mejor ahorro de combustible y si lo quieres para plataforma digital puede ser muy buena opción vamos a conocerlo en la segunda plaza para que veas más a detalle una conexión de 12 volts interiores en tela bastante cuidados tenemos vidrios eléctricos manejas estilo aluminio y vas a encontrar también lo que son en la segunda plaza los acabados en plástico duro en dos tonos el tono gris con negro y en los vídeos también son eléctricos tenemos nuestros revisteros vas a encontrar lo que son las tres cabeceras también disponibles el sistema isofix y tenemos también nuestros cinturones de seguridad es un auto bastante espacioso es muy buena opción si te interesa nos dejan la palabra virtus con tu whatsapp y te mandamos la lista de las unidades que están disponibles o te comunicas al 55 32 82 65 15 ahí tienes el teléfono de contacto comunícate por whatsapp y te mandamos la lista de inventario y los precios que tenemos para el hotel disponible déjame te pasamos el bmw 320 y nos pasamos a buscar lo que son los bols de los chevards tenemos un corvette también clásico disponible y te recordamos que si buscas algún auto en específico bueno nos comentas porque estaríamos hablando aproximadamente unas 3000 unidades disponibles muchísimos muchísimos autos entre todos los puntos de venta y recuerda que estamos en vídeo por facebook y por youtube saludos mauricio un auto estándar si es aún te mandamos la lista de inventario tienes un pasa 2014 si tenemos pasa saludos marco alguna toyota siena 2012 2015 creo que sí recuerda que si buscas por ejemplo un pasa me dejas la parada pasa con tu whatsapp y te mandamos la información terminando la transmisión en vivo inventario para aveos nueva generación 2018 2021 manual claro que si rigun te mandamos la información déjame ver si tengo por ahí debo tener algún aveo para mostrarlo y este bmw 2014 estamos hablando un 320 una versión sportline lo tenemos con mensualidad de 16 mil pesos bueno ese es un plan de financiamiento recuerda los planes de financiamiento dependen muchísimo de tu perfil y lo tenemos en un precio de contado de 319 mil 319 mil pesos saludos bernardo me interesa el virtus si te interesa el virtus marca puedes marcar este teléfono o puedes enviar un whatsapp al 55 32 82 65 15 tienes los teléfonos de contacto puedes marcar o puedes enviar tu whatsapp y te mandan toda la información déjame te lo mostramos por dentro el bmw 320 una versión sport estos riñones también con el acabado en cromo y el acabado negro brillante luces en led faros en tinieblas un auto bastante deportivo es muy buena opción si buscabas lujo y deportividad los espejos vienen con luz direccional tenemos líneas de diseño muy bien definidas que recorren los costados del vehículo y viene también con sensores de proximidad de apertura de puerta los rines de aluminio por supuesto con su centro de bmw contamos con los interiores en pie es un poquito más complicado subirse este pero tenemos la costura en un color rojo también disponible volante multifuncional con nuestro centro de bmw y por supuesto en el modo de manejo sport vas a poder utilizar lo que son los paddle shift al volante estas paletas al volante un sistema de audio con pantalla el audi s3 lo tengo en 2000 no es un rs3 2018 el que tenemos disponible el s3 ya se vendió me parece o creo que me queda un 2017 en s3 pero bueno me puedes dejar la palabra audi s3 con tu whatsapp y te mandamos los detalles te comentaba que tenemos el acabado negro brillante contamos con acabados en rojo también tipo aluminio y vas a encontrar el control de clima de una sola zona no de doble zona perdón encendido por medio botón transmisión automática y en seguida la transmisión tenemos estos botoncitos que vienen también para el modo de manejo sport ahí lo tienes estos pequeños botoncitos dos portavasos y la perilla al centro para controlar el sistema de infraestrutamiento y por supuesto no podría faltar lo que es un quemacoco en la parte superior saludos maría si requiere la lista estos 100 autos que tenemos aquí en short red en instacalco motors hay que comunicarse por whatsapp al 55 32 82 65 15 no olviden mencionar que viene la transmisión en vivo por hams motors y te recordamos que tenemos precios especiales en algunos modelos por el hotel ahora sí que si te interesa nos puedes dejar en facebook la palabra inventario con tu whatsapp de contacto pero ahí lo tienes te lo llevarías 2014 319 mil un 320 en la versión sport y también te comentaba que si tienes algún auto a la venta nos puedes comentar aquí en la transmisión en vivo que auto tienes a la venta te lo podemos comprar directamente o te lo tomamos a cuenta saludos iban ayer mostramos la seada teca tengo la seada teca en versiones este excel es disponible por ejemplo me puedes dejar la palabra a teca con tu whatsapp y te mandamos toda la información déjame te paso el precio del corvette este auto este 8 cilindros 5.7 litros 1993 lo tenemos con 115 mil kilómetros en precio de 260 mil y por el hotel te lo podrías llevar en un precio de 185 mil pesos lo que es el showbread corvette si te interesa verlo por dentro me comentas o me dejas la palabra corvette con tu whatsapp y te mandamos la lista de los corvettes bueno el corvette que está disponible saludos saúl te mandamos la lista de inventario igual rigun en mucho comunican contigo están conectados los asesores en vivo por facebook y por youtube y déjame ver qué más tenemos de este lado allá tenemos la showbread cheyenne tenemos acá volkswagen pasa también disponible y recuerda que si tienes algún presupuesto nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos este jetta a 7 con forma en 2021 dije pasa tres jetta jetta 2021 te lo llevas en 369 mil pesos una versión en conforme en 369 mil este viene con motor 1.4 litros en turbo puede ser muy buena opción en autos de tamaño mediano y con muy buen rendimiento a muy buena tarde estoy buscando un charger srt o un creador 300 me llegó creador 300 y el chargue lo tengo en la versión daytona por el momento disponible o tengo un challenger en la versión scat allá tenemos un acura allá tenemos más cavaliers disponibles déjame te paso el acura si buscas sobre sabios también los tenemos disponibles este por ejemplo te lo llevas el 2020 el tlx a fans con precio de 659 mil pesos 650 mil si tienes algún presupuesto nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos te recuerdo es un acura en la versión tx a ver si lo tenemos abierto valentina para mostrarlo es un auto con bastante tecnología los acabados en negro brillante este diseño parrilla bastante aerodinámico y contamos también con luces inteligentes viene con luces en led faros en tiniebla y sensores de proximidad podemos abrir el acura y te comentaba también este puedes mostrar el corvette por dentro claro que sí algún versa 2016 jose luis y tenemos versas centras disponibles normalmente de versas tengo 2014 para arriba déjame decir aquí tenemos versas tenemos varios nissan centras disponibles pero si te consigo el versas sin problema deja que me hablan el acura y te lo mostramos y recuerda también si tienes algún presupuesto nos comentas y en un momento nos regresamos para mostrarte el corvette otro cavalier ltc 2020 la versión más equipada en precio de 329 mil pesos estaríamos hablando un enganche del 10% de aproximadamente 33 mil pesos de enganche lo que es el showbread cavalier si te interesa también nos deja la palabra cavalier con tu whatsapp de contacto y osvaldo cuánto el bmw vamos a regresar un tantito para mostrar el corvette el bmw es un 320 en la versión sportline 2014 ahí te confirmo el precio y déjame ver si el corvette lo tenemos abierto para mostrarlo este es un 1993 en 8 cilindros el precio del bmw te lo confirmo de una vez este precio de 319 mil 319 mil para el bmw 320 2014 pero bueno déjate te mostramos el corvette que es muy buena opción te comentaba es 1993 en 260 mil y el precio del hotel está en 185 mil pesos 185 mil tenemos los faros que se levantan viene también con su rin deportivo el espejo viene en color de carrocería las puertas vienen sin marco los asientos forrados en piel con alcántara con la costura en rojo y con el emblema también de la banderita de corvette ahí lo tienes tenemos también transmisión en automático volante forrado en piel su sistema de audio convencional de aquella época con botones en físico y el descansa brazo también forrado en piel está en muy buenas condiciones te invitamos a conocerlo físicamente viene también este los espejos eléctricos y contamos también con lo que son seguros eléctricos si te interesa recuerda que el precio del cocheo es de 185 mil pesos 1993 hay que comunicarse por whatsapp o nos deja la palabra inventaria con tu whatsapp y te mandamos también toda la información vamos a regresarnos para el dieta rapidísimo el enganche del dieta 2021 con enganches desde el 10% creo que se alcanza el dieta el 10% que estaríamos hablando aproximadamente unos 40 mil pesos aproximadamente el enganche está en 369 mil bueno serían aproximadamente 37 mil pesos de enganche para volkswagen dieta pero déjame te mostramos en la cura antes de que se cierre porque se cierra automáticamente este actuar tlx 2020 te lo llevarías en precio de 659 mil con los acabados en negro brillante y el acabado en cromo sensores de proximidad de apertura de puerta es muy buena opción en autos ya un poquito más de lujo de muy buen tamaño estamos hablando de un auto de tamaño grande contamos con estos interiores en piel asientos bastante cómodos como vas a encontrar también lo que es el descansar brazo forrado en piel y los acabados en madera que lo vas a encontrar todo lo que es nuestra consola central la zona de instrumentos y viene también con la transmisión en automática en forma de botón tenemos un sistema de audio con doble pantalla bueno una pantalla para el clúster otra pantalla para el sistema de detenimiento el volante multifuncional por supuesto con los cambios de velocidad por medio los paletas al volante los paro shift y cuenta también con estos acabados en madera en lo que es la zona de copiloto este puede ser muy buena opción cargador inalámbrico para celular por supuesto conexiones auxiliar usb control de clima disponible y en la parte superior tienes por supuesto lo que es también un quemacoco si te interesa la cura o cualquiera de las unidades nos deja la palabra inventario con tu whatsapp y te mandamos también toda la información miguel en un momento se comunican contigo vamos a subirnos a la segunda plaza supongamos que valentina va a traer chofer el día de hoy y te comento también este la antena viene en forma de alete de tiburón realmente son autos ejecutivos también puedes traer tu chofer y vas muy cómodo en lo que es la segunda plaza bolsa de aire frontales laterales tipo cortina por supuesto lo que son sus tres cabeceras vas a la fiesta tienes también lo que es un descansabrazo en la consola central y viene también con sus dos portavasos disponibles es muy muy buena opción y en cuestión de tamaño también tenemos muy buen espacio a lo que es el cielo del vehículo y tenemos también lo que son dos revisteros y por supuesto acabados en piel y madera en lo que son sus puertas acabados de muy buenos materiales este puede ser muy buena opción si te interesa una cura nos puede dejar la palabra acura con tu whatsapp de contacto te mandamos toda la información llevarías en un precio de contado de a 659 mil pesos cuenta de mil y te podemos tomar también tu vehículo a cuenta a algún viral 2015 2014 si tengo viral dune viral turbo viral sport lines déjame la palabra viral con tu whatsapp y te mandamos también todos los detalles saludos víctor le pasamos tus saludos a valentina que nos apoya el día de hoy y te recuerdo miguel en un momento se comunican contigo y te pasan todos los detalles otro caballero digo este es la versión premier 2021 y viene en precio de 339 mil este trae como aparte a como una una algo extra digámoslo así un lead deportivo en la parte baja te lo llevaría 2021 con enganches del 10% estaríamos hablando aproximadamente unos 35 mil pesos de enganche puede ser muy buena opción saludos josé busca un volkswagen bento comunícate por whatsapp al teléfono de la pantalla te mandamos los detalles y claro que sí también jonathan olvera en un momento se comunican contigo y te pasan también toda la información déjame ver si tenemos en la parte de atrás aveos porque nos están preguntando mucho por aveos tenemos muchísimos autos son como 100 autos son aproximadamente dos hojas de puro inventario que se las mandamos por whatsapp este es otro onyx ls 2021 y te lo llevas en precio de 299 mil que serían aproximadamente unos 30 mil pesos de enganche si compruebas ingresos saludos también luis le pasamos tus saludos a valentina algo desea si tengo pues tengo sea divisas tengo sea toledo sea de león tengo sea de ateca y nada más si ya los otros son cupra león pero bueno me puedes dejar la palabra la palabra sea con tu whatsapp y te mandamos la lista de los autos sea que tenemos disponibles saludos víctor saludos tapachuca y busco un volkswagen jetas básico 2014 jetas tengo mk6 y jetas clásicos 2014 vamos un poquito a lo que es el sol para este mostrarte las demás unidades tenemos cheyenne tenemos la ford edge también disponible y recuerden no nos caben todos los autos para mostraros el día de hoy pero si requiere la lista de inventario deja la palabra inventario con tu whatsapp y te mandamos también todas las unidades que están disponibles esta ford edge 2014 la tenemos en cuanto valentina con acabados en cromo rines de aluminio en 290 mil por ser un modelo 2014 puede entrar con un enganche el 25% aproximadamente unos 75 mil pesos de enganche es una versión de limited contamos con quemacoco vamos a ver si la tenemos abierta para mostrarla y recuerda que puedes venir a realizar la prueba de manejo y saludos güero si buscas el volkswagen beetle los tengo por el momento en otro punto de venta pero me puedes dejar la palabra beetle con tu whatsapp y te mandamos la lista de los volkswagen beetle que tenemos disponibles te comento que tengo beetle doom beetle sports y el beetle r9 ese si no lo tengo por el momento pero tengo hay varias opciones de volkswagen beetle viene con su volante multifuncional y los acabos enchapados en madera un sistema sin con pantalla 7 pulgadas y un sistema de audio de la marca sony contamos también con transmisión en automático dos portavasos y viene con este luz ambiental y los interiores forrados en piel con la costura en un tono café y un quemacoco panorámico también disponible puede ser muy buena opción 2014 299 mil pesos si te interesa el ford edge nos dejas la para ex con tu whatsapp y te mandamos toda la información 299 mil pesos o ya si buscas algo un poquito más de lujo pues también tenemos disponible las audis saluda también de la hammer h2 esa las tengo como en 450 mil pesos creo que me quedaban dos hammer h2 aquí tengo cheyen tengo la audi 2018 esta q5 es line con su ring personalizado deportivo luces en led motor turbo por supuesto sensores de proximidad y la tenemos en un precio de haber a 680 mil pesos 680 mil pesos para el audi q5 y también te comentaba que tenemos que un elantra y también este porque no llevas a cari en josé luís porque cari ya no trabaja con nosotros y tenemos el elantra 25 por ciento de enganche límite 2016 y te la llevarías en precio de 239 mil pesos 230 mil está un poquito fuerte el sol me voy a me voy a apurar un poquito tenemos muchos cabalier 2019 tenemos la gmc terrain esta edición este black no mejor cómo se llama esta edición que viene con los acabados en negro y te lo llevarías en precio de 609 mil pesos 609 mil para lo que es el gmc terrain si te interesa toma la captura de pantalla y nos mandas un whatsapp y te mandamos también todos los detalles te recordamos que todos los días tenemos transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta y claro que sí bueno te mandamos la lista de los de los vitro y también rudísimo cruz torres te mandamos la lista de los seat recuerden que todos los días hacemos transmisiones en vivo en los diferentes puntos de venta nissan centra este bien es en 2016 en precio de 199 mil pesos 190 mil 2016 con enganche del 20% estaríamos hablando aproximadamente desde unos 40 mil pesos de enganche y ángel si no puedo comprobar ingresos tenemos un enganche del 25% y requerimos tu identificación oficial y tu comprobante de domicilio si no compraras ingresos onyx premier 2021 te lo estaría llevando en un precio de 339 mil pesos 330 mil para el onyx modelo 2021 la versión premier y claro que si roberto te mandamos la lista de los volkswagen beetle y también saludos a toda la bandita de castellano desde indianapolis hoover pérez le pasamos tus saludos también a valentina que nos apoya el día de hoy y el ford vision 2009 seis cilindros por el año déjame te lo muestro por dentro por el año son solamente de contado y lo tenemos en precio de 120 mil pesos 120 mil ford vision 2009 seis cilindros y saludos esa es la ubicación este red y está calco motors ya estamos ahora sí que sobre avenida plutarco elías calles número 590 en zapote la alcaldía y está calco en ciudad de méxico contamos con el modo de ballet con el modo de caja fuerte también disponible es una combinación que la puedes dejar la llave dentro le pones la combinación se hiciera el auto automáticamente al poner la combinación nuevamente este se abre automáticamente lo que es el vehículo no es más que todo para cuando vas a hacer ejercicio pues no quieres cargar cosas las dejas dentro del vehículo y este puede ser muy buena opción modelo 2009 su doble escape seis cilindros una versión s el los acabados en cromo los acabados en negro brillante y cuenta también con interiores en piel vidrios eléctricos volante multifuncional encendido por medio de llave y tenemos también lo que es un sistema de audio convencional con mp3 disponible transmisión en automático y el control de clima también en la parte baja está muy bien conservado para ser muero 2009 tienes que venir a verlo físicamente puedes realizar tu prueba de manejo y te recuerdo también si tienes algún auto a la venta se te puede tomar a cuenta te lo llevarías en un precio de 120 mil pesos 120 mil lo que es el ford fusion modelo 2009 en seis cilindros y te recordamos que tenemos más unidades disponibles los teléfonos de contacto toma la captura de pantalla 55 32 82 65 15 comunícate por whatsapp le puedes marcar y te mandan todo la información estamos envío por facebook y por youtube este audi no trae precio pero te conseguimos el precio si buscas un audi creo que es el a 5 déjame ver no las 5 lo tenemos en color gris sportback luxury 2015 en 399 mil pesos no tenemos son y tenemos el 320 de bmw tenemos cabaliers tenemos que a fortes tenemos honda series tenemos el audi q5 en la 4 negro brillante 2018 una edición berlina 2.0 litros en turbo en precio de hotel te lo llevas en 444 mil pesos 444 mil si lo quieres ver por dentro me comentas y con muchísimo gusto te lo pasamos también tenemos chevert onyx disponibles ahí vamos para la pick up la cheyenne este onyx 2016 una versión lt que te lo llevarías en un precio de 189 mil pesos 189 mil para el chevert onyx en la versión lt el hyundai el antra es en manual déjame te lo mostramos por dentro tenemos aveos tenemos bueno el bb en gold ya está vendido estos de aquí ya están vendidos pero te podemos conseguir más autos y antes de mostrarte el antra déjame te muestro rapidísimo lo que es la cheyenne 2017 un camioneta pick up en doble cabina la edición high country que es una versión bastante equipada es 4x4 con acabados en cromo luces en led estribos electrónicos también disponibles traemos quema coco la antena en forma de aleta de tiburón y espejos laterales también que vienen con el acabado en cromo vamos a subirnos para que la conozcas es un 2017 y te lo estarías llevando en un precio de contado de 800 mil pesos 800 mil pesos 2017 al abrir las puertas automáticamente baja lo que son los estribos contamos con los interiores en piel es una piel de muy buena calidad acabados al colchonados acabados también enchapados en madera y sistema de bocinas de la marca bose los asientos son bastante cómodos incluso vienen grabados con el emblema high country y contamos también con el asiento con posicionamiento electrónico ahí lo tienes que tal valentina está bastante bien no tenemos un quemaco con la parte superior sistema entretenimiento para pasajeros también contamos con el portalentes los controles de quemacoco disponible volante multifuncional forrado en piel y encendido por medio de llave el sistema de audio con pantalla y controles de clima en todo lo que es nuestra consola central podemos activar y desactivar lo que son los sensores de proximidad tenemos también asistente de pendiente y conexiones a usb auxiliar y 12 volts también incluido y los acabados en madera también lo que son los costados de la camioneta aquí en la consola central tenemos lo que es un cargador inalámbrico para celular la expedición creo que me queda una 2012 suco la tengo en otro punto de venta está como en 300 mil me puedes dejarla para expedición con tu whatsapp y te mandamos la información charlie aquí tenemos honda city disponible el aveo blanco ahí te lo voy a pasar recuerda son aproximadamente 100 autos son dos hojas de puro inventario no están todos los autos para mostrarlos físicamente tenemos pathfinder tenemos fortes onyx jetas tenemos varios virtus corolas nos puedes dejar la palabra inventario con tu whatsapp y te mandamos también toda la información bolsa de aire frontales laterales y el sistema entretenimiento también disponible 800 mil cheyenne modelo 2017 si te interesa nos dejas la palabra este cheyenne o la palabra inventario con tu whatsapp y te mandamos toda la información hay plan de financiamiento te podemos tomar toda tu cuenta y por supuesto puedes venir a realizar la prueba de manejo déjame te muestro el lantra por dentro este viene con rin de aluminio el acabado en cromo y los sensores de proximidad en transmisión automática es un elantra en déjame ver 2016 versión límite 239 mil pesos con enganche aproximadamente desde 60 mil y mensualidad aproximada de seis mil 55 pesos te recordamos que tenemos ahí precios especiales por el hotel pero si este charlie si buscas un honda civic comunícate al 55 32 82 65 15 para que te manden todos los detalles o déjala para alimentario con tu whatsapp de contacto pero vamos a subirnos al elantra para mostrarlo acabados en cromo faros en tiniebla rin de aluminio viene también con sensor de proximidad de apertura de puerta traemos quemacoco está cerrado vamos a la veo ahorita regresamos para el fin del antra y te comentaba que también tenemos varios siempre sabe o sea por si buscas en nueva generación a presión en la cheyenne 800 mil 2017 800 mil pesos y el aveo 2021 la versión ls automático pero llevas en 229 mil pesos 229 mil o con un plan de financiamiento con una mensualidad de 6 mil 336 pesos aproximadamente para el show red aveo y claro que sí miguel te mandamos la lista de inventario y recuerda no olviden suscribirse compartan con sus amigos activen las notificaciones y nos siguen en instagram también a valentina valentina duque y me puedes encontrar como hams guión bajo oficial pero bueno tenemos más sabeos tenemos más jetas tenemos acá disponibles el dieta no sé si se vaya a vender pero si te interesa un jet mk6 tengo jetas clásicos jetas mk6 jetas mk7 y déjame ver si ya nos habrían elegido el antra para mostrarlo y te vamos a mostrar las demás unidades que tenemos disponibles porque tenemos spar tenemos aveos también disponibles el día a día hoy tenemos muchísimos autos y enganches también para algunos modelos desde el 10 por ciento pero bueno este viene con virus eléctricos acabas al colchonados en puertas y acabas en plástico duro con textura viene forrado en piel una es una piel perforada transmisión en automático volante multifuncional y un sistema de audio con pantalla y encendido por medio de botón control de clima de doble zona es una versión limited conexiones a usb auxiliar 12 volts y viene con freno de mano mecánico y un quemacoco en la parte superior ahí lo tienes si te interesa el antra nos dejas la palabra el antra con tu whatsapp y te mandamos también todos los detalles los vas a encontrar aquí en showbread en instacalco motors déjame te mostramos los autos que tenemos de aquel lado y recuerda también si tienes algún auto a la venta aprovecha la transmisión en vivo para que nos comentes qué auto tienes a la venta mira vamos a mostrar la audi este que auto tienes a la venta con año modelo y tu whatsapp de contacto y te hacemos una oferta de compra inmediata a saludos jose busco una camioneta de gran gran rever cual la gran rever o gran chero que tengo gran chero que disponible esta q5 es line 2018 te la llevas en 680 mil pesos 680 mil que es muy buena opción en camioneta deportiva trae su rim personalizado tenemos motor turbo un cluster 100% digital también de este lado viene con volante multifuncional el sistema de audio con una pantalla tipo plana flat por decir que se oculta y tenemos también lo que es el joystick en la consola central ese pequeño par ahí podemos controlar todo lo que es el sistema de infraestructuramiento y parte del clúster cambio de velocidad por mi paro shift transmisión automática freno a mano electrónico y el sistema auto start stop y los interiores en piel con alcantara con emblemas s disponible y un quemacoco panorámico de muy buen tamaño que la llevas con 34 mil kilómetros en 680 mil 2018 la versión es line de el audi q5 nos puedes dejar la palabra inventario con tu whatsapp y te mandamos también toda la información o con un plan de financiamiento de mensualidad de aproximadamente 19 mil 49.93 pesos pero si tenemos hay varias opciones disponibles creo que si dylan pérez en un momento te mandan toda la información recuerda que en el teléfono del comentario fijo lo tienes en la descripción del vídeo vamos a mostrar un poquito de los autos pequeños que tenemos de este lado y la ubicación te recuerdo que es aquí en chevret en istacalco motors sobre avenida plutarco elías calles número 590 en la colonia zapotla en alcaldía istacalco en ciudad de méxico pero bueno vamos a mostrar los autos pequeños que tenemos de aquel lado acuras tenemos varios volkswagen jetas el corvette 93 8 cilindros vas a encontrar subert beat sparse por ejemplo también disponibles tenemos el bm blue los cavaliers y déjame te paso este modelo 2017 este spark el tz que la versión más equipada te lo estarías llevando en un precio de 199 mil pesos 199 mil y el beat color azul 2021 pero llevas en un precio de 219 mil déjame te lo paso por dentro que éste puede ser muy buena opción para autos de uso diario y bastante ahorradores de combustible este que más te voy a comentar este claro que si dylan te mandamos la lista de inventario saludos irán podrías mostrar el acura si hoy te mostramos el acura déjame te paso el beat ltz con faros en tiniebla acabados en cromo bien con rines de aluminio y el espejo viene con luz direccional está cerrado deja que me lo abran y te lo mostramos más a detalle y déjame si tenemos abierto el spark para mostrar este bien es 2017 versión ltz en precio de 193 mil te recordamos que tenemos algunos vehículos con enganche desde el 10% y también se te puede tomar tu vehículo a cuenta salud a francisco si buscas un jeep compas 2015 esa la tengo en otro punto de venta me puedes dejarla para compas con tu whatsapp de contacto y te mandamos la lista de los jeep compas que tenemos disponibles este viene con una transmisión en manual en el acabado en cromo y el acabado negro brillante volante multifuncional y un sistema de audio con pantalla que también con el acabado negro brillante en toda la consola central clúster mecánico digital y el aire acondicionado con sus tres controles al centro dos portavasos en la parte baja una conexión de usb auxiliar y 12 volts también incluido y los interiores en tela que también están muy buenas condiciones viene eléctrico en los cuatro puertas este puede ser muy buena opción precio de 193 mil modelo 2017 en la versión ltz y recuerda que los autos vienen con garantía y con planes de financiamiento también disponible mayores informes al teléfono de contacto comenta que está llegando en el p300 y tenemos en el p300 ahí déjame ver cuando iban a estar más o menos las en el p300 pero si tenemos ahí en el p300 tenemos las y en disponible la np300 doble cabina 2019 precio aproximado 389 mil 500 pesos vamos a regresarnos para la cura para mostrarlo más a detalle bmlu 2014 en cuanto tenemos valentina el bm2 de un la versión es por 319 mil pesos 319 mil y vamos a mostrar en la cura pagando de contado es otro precio los precios que te doy son de contado recuerda que tenemos algunos precios que vienen con la promoción del hotel que es un bono de descuento por ejemplo tenemos el mitsubishi outlander 2019 con precio 479 mil y en precio de hot sales te lo llevas en 430 mil pero son precios solamente del hot sale el kia forte también lo tenemos disponible déjame ver tenemos el forte 2020 en precio de 319 mil ya se cerró deja que nos abran en la cura podemos abrir la cura otra vez para mostrarlo en vivo y te recuerdo si te interesa este viene 2020 2020 la versión tlx advance en precio de 659 mil 650 mil es muy buena opción en auto este premium deportivo con acabados en cromo este ya se cerró ya se cerró la cura y te comentaba también este sensores de proximidad el acabado negro brillante lo vas a encontrar también en el emblema de acura y contamos también con cámara frontal y este no me acuerdo si viene con cámara de 360 grados creo que si trae que amar de 360 grados también deja antes de que me lo abran déjame te lo muestro en la parte trasera viene también con un pequeño alerón que viene incrustado en lo que es su cajuela los emblemas tlx el doble escape diseño en difusor trasero y sensores de proximidad también disponible este puede ser muy muy buena opción alguna veo 2018 si tenemos varios sobres a veos disponibles déjame la palabra a veo con tu whatsapp tenemos ahorita a veos 2021 déjame si tenemos un 2018 y recuerda si estás conectado en youtube si estás conectado en youtube hay que marcar al 55 32 82 65 15 para que te pasen todos los detalles se tienen los teléfonos de contacto y también no olviden suscribirse en facebook y en youtube como hams motors pero bueno el acura auto de lujo interiores en piel es una piel también bastante este de muy buen material y unos asientos muy cómodos contamos con asientos con posicionamiento electrónico descansa brazos también forrado en piel ahí tenemos también el posicionamiento electrónico conexiones de 12 volts la transmisión en automático esta transmisión en automático que viene incrustado en la consola central y el acabado enchapado el sistema de audio con pantalla incluso la pantalla vibra al darle un touch vibra cuando está encendido el auto y el control de clima de doble zona también disponible y la pantalla de arriba es parte del clúster volante multifuncional con los cambios de velocidad por medio de los paros shift y viene también con un clúster mecánico digital contamos igual con lo que es un quemacoco en la parte superior y es un auto de 5 pasajeros es muy buena opción tenemos bastante seguridad si te interesa bueno incluso tenemos el cargador inalámbrico para celular en lo que es nuestra consola central y conexiones a usb auxiliar y 12 volts también incluido te recuerdo que te lo puedes llevar en un plan de financiamiento y si estás conectado en youtube hay que comunicarse a los teléfonos de la descripción del vídeo te lo llevarías en 2020 en precio de 659 mil pesos 650 mil o si buscas algún auto en específico nos comentas con muchísimo gusto te apoyamos y creo que si irán la dirección te la podemos enviar por whatsapp al 55 32 82 65 15 no olvides mencionar que viste la transmisión en vivo por hams motors y te recuerdo que la ubicación en google maps puedes encontrar como chevert y stacalco motors o sobre avenida plutarco elías calles número 590 número 590 en avenida plutarco elías calles pero bueno a volkswagen jetta es un mk7 también disponible con motor turbo 2021 los tenemos de 369 mil pesos 360 mil en la parte de atrás vamos a ver qué más tenemos disponibles y claro que si irán a también saludos días a pagando de contas otro precio si en algunos modelos tenemos ahí lo que es una este bono descuento por el hot sea pero bueno vamos a mostrar un cabalier esta es la versión ltc está una versión equipada automático 2020 lo tenemos en un precio de 329 mil pesos con el acabado en cromo acabas en plástico negro y los rines también son de aluminio incluso esta versión cuenta con quemacoco vamos a subirnos para que lo conozcas más a detalle pero si tenemos bastantes opciones recuerda que son más de 100 unidades disponibles no están todos los autos para mostraros el día de hoy y te comentaba que también tenemos un rin de aluminio deportivo con el emblema de chevrolet vas a encontrar espejo y manejas en color de carrocería sigan a valentina en instagram como valentina duque ya me puedes encontrar como hams y un bajo oficial pero si el teléfono de contacto lo tienes en la descripción del vídeo o en facebook nos puedes dejar la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información esta versión en el tz también tenemos un plan con una mayoría de 9 mil 50 puntos 74 pesos recuerden que los planes de financiamiento dependemos un poquito de tu historia de crediticio son autos que puedes utilizar para plataforma digital para over bd o para uso diario para viajar para la familia cinco pasajeros es muy buena opción tenemos igual acabos en plástico duros con dos texturas diferentes y acabados al colchonados vidrios eléctricos manejas en cromo el volante viene también con su centro de chevrolet y multifuncional el encendido por medio de llave un clúster mecánico digital y el sistema de audio con pantalla con el acabado en negro brillante y un acabado en cromo en la parte central también tienes los controles de clima disponible y ya más abajo tenemos nuestra transmisión en automático con el acabado en cromo y negro brillante conexiones a 12 volts usb también disponible y el freno de mano mecánico un pequeño descansabrazo con compartimiento interno y tenemos también los interiores en piel disponible ahí lo tienes este puede ser muy buena opción al camacoco perdón pues es muy buena opción para los que buscaban ahora sí que también un auto en 2020 con enganche del 10 por ciento estaríamos hablando de aproximadamente unos 34 35 mil pesos de enganche si te interesa nos puede dejar la palabra cabalier con tu whatsapp y te mandamos también toda la información el teléfono de contacto 55 32 82 65 15 lo tienes en la descripción del vídeo pero bueno alguna duda alguna otra pregunta quieren ver algún otro auto por dentro coméntanos te recordamos que hay muchísimos autos disponibles tenemos la caddy por ejemplo una caddy 2018 en 360 mil un ford figo también que nos va a llegar la cnp 300 lo nissan centras de 250 mil los jetas 2017 en 250 mil o tenemos también por ejemplo onyx de 280 mil con precio del hot seal de 282 mil la honda brb 340 mil el gmc terrain la versión midnight en 629 mil pesos también por ejemplo disponible o los sabios de 229 mil pesos o nissan pathfinder de 329 mil tenemos bastantes bastantes opciones el día de hoy y recuerda que estamos en vivo por facebook y por youtube un bm lu 2018 con 40 mil kilómetros inbox comenta otro no te entendí la pregunta salud johnner tiguan tengo tiguan híjole creo que si me quedaba una 2014 o 2015 pero no recuerdo muy bien y este es el 2021 del onyx premier vamos a mostrarlo te lo llevarías en 329 mil con enganche aproximadamente desde 33 mil pesos lo que es el showbread onyx que viene también con su marco con el acabado en cromo el acabado negro brillante y bueno al ser un auto en versión se dan tenemos bastante espacio también en lo que es cajuela sensores de proximidad también disponibles si te interesa un onyx nos puede dejar la parada onyx con tu whatsapp y te mandamos también todos los detalles bien también con plan de financiamiento garantía por supuesto y recuerda que te invitamos siempre a realizar la prueba de manejo vas a encontrar lo que es la piel el freno de mano mecánico vídeos eléctricos en las cuatro puertas bueno vídeos seguros y espejos eléctricos el volante multifuncional también y un sistema de audio con una pantalla más grande salud jose si buscas un ibiza menor a 200 mil me puedes dejar la parada ibiza máximo 200 mil con tu whatsapp y te mando la lista los ibizas tengo como ibizas como de 150 mil pesos para arriba más o menos pero si te lo puedo conseguir sin problema y tenemos la transmisión en automático el freno de mano mecánico y controles de clima también disponible ahí lo tienes si te interesa el onyx nos puedes dejar la parada de inventario con tu whatsapp y te mandamos en menos de cinco minutos toda la información te recuerdo también el teléfono de contacto 55 32 82 65 15 lo tienes en la descripción del vídeo hay que comunicarse con los asesores por whatsapp acá tenemos honda series también disponibles este vas a encontrar honda cities tenemos a veos tenemos los bits el pasa de seis cilindros joner ayer lo como ayer mostramos el pasar de seis cilindros tengo pasas cc acá tenemos el honda city 2019 esta versión x automático que te lo llevarías en un precio de déjame ver 309 mil pesos 309 mil o si buscas un honda civic un honda crb un honda brb nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos tenemos forest que hay por ejemplo 2014 en 244 mil 500 una journey en 364 mil 900 una equinox una kicks por ejemplo una kicks de 379 mil 900 pesos pero si tenemos bastantes opciones disponibles saludos jorge saludos hasta nueva york y te recuerdo también este la ubicación te la mandamos por whatsapp si quieren ver el honda city nos comentas acá tenemos el volkswagen virtus tenemos toyotas corollas vas a encontrar beat spars también disponibles este encuentro tenemos 2021 en 290 mil con enganche desde el 10% estaríamos hablando aproximadamente desde 30 mil pesos de enganche pero bueno el enganche el 10% dependemos un poquito de tu perfil crediticio pero si te interesa bueno dejas la palabra inventario con tu whatsapp y te mandamos también toda la información en color azul también 2021 tenemos otros chevret onyx disponible con rinda cero es una versión básica en precio de y entramos también el acabas en cromo los acabas en negro brillante 279 mil 273 mil para lo que es el chevret onyx color azul 2021 si te interesa verlo por dentro nos comentas con muchísimo gusto te lo pasamos acá tenemos un toyota corolla también disponible vas a encontrar beat tenemos cavaliers tenemos volkswagen ventos en las versiones en highline también disponibles este 2017 del toyota corolla transmisión automática te lo llevas en un precio de 240 mil pesos 240 mil para toyota corolla modelo 2017 en transmisión automática ese también puede ser muy buena opción y bueno recuerde que tenemos los precios del hotel aquí en sobre en instacalco motors el whatsapp de contacto 55 32 82 65 15 lo tienes en la descripción del vídeo y el cavalier 2018 te lo estaría llevando en un precio de 250 mil pesos 250 mil que también podría ser muy buena opción 2018 o otro onyx 2021 este tenemos un precio de 309 mil pesos 309 mil para el otro chevret onyx pero ahí lo tienes si te interesa comunícate por whatsapp y te mandan también todos los detalles y de este lado tenemos el spar 2017 en 199 mil pesos o el chevret beat color azul deja marcial tenemos abierto para mostrar el beat a te recuerdo también está abierto lunes a domingo si tienes algún presupuesto nos comentas algún enganche y te mandamos las opciones que tenemos disponibles este 2021 el beat nb te lo llevarías en un precio de 219 mil pesos 219 mil para lo que es el chevret beat este color azul que luce bastante bien con el acabado en cromo los faros en tiniebla los rines son de aluminio al ser una versión sedán pues ya sabes que tienes más espacio en cajuela por si lo quieres utilizar para plataforma digital puede ser muy buena opción déjame te lo pasamos por dentro y te lo llevarías también un enganche aproximadamente de unos 22 mil pesos si compruebas ingresos traes buena historia de crediticio puede ser con enganche desde el 10% cuenta con su garantía tenemos vídeos eléctricos interiores en tela y viene con encendido por medio de llave y un sistema de audio con pantalla también incluido y la transmisión en automático controles de clima dos portavasos y una conexión de 12 volts en la consola central y el freno de mano mecánico este puede ser muy buena opción si te interesa un chevret beat hay que comunicarse por whatsapp al 55 32 82 65 15 para que te manden todos los detalles el teléfono lo tienes en el comentario en fijo y ahí lo tienes enganche del 10% si te interesa comunicas por whatsapp y te mandan toda la información o tenemos un plan con una mensualidad de 6 mil 128 punto 84 pesos pero bueno te recuerdo el inventario es bastante grande si lo requieres dejar para alimentario con tu whatsapp tenemos tracks tenemos pathfinder el forte los jetas los virtus corollas cavaliers corvette nissan versus el audi a5 por ejemplo 399 mil pesos para el audi a5 el bmw 2014 sport pero ya es en 319 si 319 mil pesos el 2014 y el corvette 1993 8 cilindros en precio de 260 mil y por el hotel te lo podría estar llevando en 185 mil pesos salud daniel algún auto de 200 mil pesos si tenemos muchísimas opciones disponibles nos puedes dejar la palabra 200 mil hola más bien la palabra inventario con tu whatsapp y te mandamos la lista de los autos de 200 mil pesos que tenemos disponibles pero si tenemos bastantes opciones el día de hoy pero bueno no sé si alguien más tenga alguna duda alguna pregunta ya que se termina el tiempo si te gustó el vídeo pues también nos puede dejar un like comparte con sus amigos la ubicación recuerda que chevret iztacalco motors es sobre avenida y plutarco elías calles número 590 en la alcaldía iztacalco en ciudad de méxico y daniel déjame la palabra inventario con tu whatsapp y te mandamos la información y eric ayer mostramos la tacoma la tacoma la tengo en 2010 como en 300 y tantos mil pesos es la única tacoma que está disponible aquí tenemos lo que son chevret cheyen y np 300 también disponibles pero sí salud daniel te mandamos la lista de inventario y si buscas la tacoma bueno nos deja la palabra tacoma con tu whatsapp y te mandamos también la lista de las tacomas que están disponibles pero bueno vamos a darles un minutito para la gente que quiera que algún asesor se comunique con ustedes nos dejen la palabra inventario con su whatsapp y les mandamos toda la lista y promociones que tenemos aquí en chevret en istacalco motors te recuerdo que está abierto de lunes a domingo se te puede tomar tu auto cuenta y por supuesto puedes venir a realizar tu prueba de manejo o si buscas algún auto en específico nos comentas porque tenemos más de tres mil autos disponibles entre todos los puntos de venta pero bueno si no hay más dudas ni más preguntas con esto nos vamos a despedir el día de hoy le agradecemos a valentina que nos apoyó el día de hoy para mostrar las unidades recuerda que la puedes encontrar en instagram como valentina duque estamos en vídeo por facebook y por youtube y a mí me puedes encontrar como hams y un bajo oficial déjame la palabra inventario con tu whatsapp oscar y te mandan toda la información qué modelo es el chibit en color azul este viene 2021 2021 el beat en versión se dan este color en azul y te lo me repites el precio 200 2021 para el chevret beat en precio de 219 mil pesos si te interesa nos dejas la palabra beat con tu whatsapp y te mandamos también todos los detalles pero bueno con esto nos vamos a despedir les agradecemos muchísimo su tiempo que pase muy buena tarde suscríbete activa notificaciones este compartan con sus amigos y también estén al pendiente porque todos los días tenemos transmisión en vivo en los diferentes puntos de venta muchísimas gracias le agradecemos a valentina y yo soy hams que pasen muy buena tarde y nos vemos más adelante para más transmisiones en vivo hasta luego